¡Damos inicio! ¡Damos inicio! La Prendida, noventa y seis punto siete FM, dominando Ya son las ocho con nueve, ¿listos para disfrutar de chile mole y pozole? Agárrense, ocho con diez La Prendida, noventa y seis minutos 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 Estás escuchando de chile mole y pozole La Prendida, noventa y seis minutos La Prendida, noventa y seis minutos La Prendida, noventa y seis minutos La Prendida La Prendida, noventa y seis minutos 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 Así es señores, vamos con música, vámonos con ritmo, con sabor, echale guard 748-187-81, así iniciamos señores, señores, vámonos con algo de la música, tenemos algo de Radio Cumbia, algo de lo que andamos promocionando en Extasi Radio, sale vale, nosotros regresamos las 8 con 18. ¡Suscríbete al canal! Un error 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 Y nunca te apartes de mi lado Un error 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 ¡Suscríbete al canal!